Con éxito se cerró el ciclo de talleres de Cueca que hizo efectivo el municipio durante todo el mes de septiembre, extensivo de esos sectores poblacionales. La jornada de clausura permitió destacar la actividad que se hizo efectiva por medio del área de asuntos territoriales de la Bideco y que permitió a gran cantidad de personas ser parte de este ciclo. La convocatoria fue espectacular, 400 personas que existieron en estos talleres y que aprendieron el baile nacional, así que hoy día estamos siendo testigos de lo bien que nos pasaron también y vamos a estar finalizando además en un espacio de camaradería donde la municipalidad va a financiar esta jornada de recreación, donde ellos van a también poder seguir renovando su compromiso tal como lo han dicho. Bueno, era un objetivo de la asociación llegar a todas las juntas vecinales, a toda la población, para que tengan la posibilidad, desde hace muchísimo tiempo en Arica no se había hecho algo así. La actividad de clausura se dio efecto en el parque de Cuña Maquina, en la que participaron alumnos de este ciclo de talleres que se instaron en unidades vecinales. En la oportunidad se testimonió a los dirigentes y promotores de esta iniciativa que se espera replicar el próximo año.